Entonces mami, vamos a jugar al goloso Hoy me levanté re peligroso, la chipa a los mafiosos Dicen que son tan buenos, pero no activan como yo A los borra los esquivo, porque ando positivo Tengo otra natura que le gusta lo fugitivo Tamo en vivo, pa' los guachos resentidos Que se quieran pasar de viola, pero ahora tamo en vivo A los borra los esquivo, porque ando positivo Tengo otra natura que le gusta lo fugitivo Tamo en vivo, pa' los guachos resentidos Que se quieran pasar de viola, pero ahora tamo en vivo A los guachos le gustan rochos, lindos morochos Que se suban las mechas, que tire en corcho Ella mentirosa, por eso la soto Si viene pa' casa, pa' calazote el toto Saca la foto, dale, subila Que se entere en todo, que venga tu amiga No vio a todo olido, no tiene vida Y es como vos, pendiente a la... Toma racataca, llega la pista toda sopaca Mami, ese culo, toda la plata ¿Dónde está la gata? Que se desacata, que venga que le damos placa a placa Toma, racata, toma, racata ¿Dónde está la gata? Que se desacatan, toma, racata Toma, racata Si te hace la linda, ¿por qué no banca la toma? Entonces mami, vamos a jugar algo loso Hoy me levanté re peligroso La chupa a los mafiosos Dicen que son tan buenos, pero no activan como yo A los borralos esquivo, porque ando positivo Tengo a tronar tu rap que le gustan los fugitivos Tamo en vivo, pa' los guachos resentidos Que se quieran pasar de piola, pero ahora tamo lindos A los borralos esquivo, porque ando positivo Tengo a tronar tu rap que le gustan los fugitivos Tamo en vivo, pa' los guachos resentidos Que se quieran pasar de piola, pero ahora tamo lindos Colgando el gitán, a tu guacha se la damos sin pan No atacales, pero ese matatan Ustedes se espantan Dando la plica, nunca la dan Como el R.J. vamos a coronar A mi me gustan rochas, atrevidas, bandidas Que cuando le admite que traiga la amiga Que salga de noche, que vuelva de día En tu casa no se puede, se sigue en la mía La noche larga de tu niña es corta Te separaste de tu gato, en la pista se nota Yo tomando relave y ella re loca Porque le pasa juguete en la boca Toma racata, toma toma racata Toma racata, toma toma racata Turra, toma racata, toma toma racata Toma racata, toma toma racata Entonces mami Vamos a jugar al goloso Hoy me levanté re peligroso La chispa los mafiosos Dicen que son tan buenos, pero no activan como yo A los borra los esquivos Porque ando positivo Tengo a tronar tu rap que le gustan los fugitivos Tamo en vivo, pa' los guachos resentidos Que se quieran pasar de piola, pero ahora tamo lindos A los borra los esquivos Tengo a tronar tu rap que le gustan los fugitivos Tamo en vivo, pa' los guachos resentidos Que se quieran pasar de piola, pero ahora tamo lindos Es el Mariano Galarce, ma Ya sabe Tipe los liprap Tamo activo Prrrrra 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 Prrrrra